Bienvenidos a todos A otro video de Red Dead Redemption 2 Vamos a continuar Con el modo historia Ya que quiero Llegar cuanto antes al capítulo 4 Muy bien Vamos a Ponernos un poquito al día Venga vamos a recortar Patillas Y Ahí Ya está Vamos a hacer 1, 2 Ah estaría bien Ahí está perfecto But answer me this If Miller is a fraud Is he an honest Good morning Good morning He's the worst kind of Oh Oh Venga Oh Que eres el buen bonito Que eres el bonito Bonito Equipo de raza eres Ajá Catajúbola Muy bien Venga Vamos a A ver a Bill Ven aquí Caballito Vamos a ver estás mirando muy bien hoy, Bill. ¡Suscríbete! ¡Mica! con ellos, y están pagando. Entonces, ¿qué tipo de seguridad quieren? Estamos empezando a descubrir. Ahora, vamos. Esto parece real para ti, Bill. Claro. Dodge dijo que debemos seguir con ellos hasta que encontremos este oro. ¿Podemos confiar en ellos? ¿Podemos confiar en alguien? Sí. Vamos a ver lo que dicen. Dice dijo que había algo... un gran desentendimiento sobre esos huesos. ¿Y? ¿Qué hubieron en sus bosques? No sabíamos que tuvimos nada que hacer con eso. ¿Ah, eso es? Sí. Ellos pensaban que eran los Braithwaites. Escucha, me conocí a estos bravos un poco ahora. Esto está en el nivel. Estamos en medio de algún antiguo feudal, pero en vez de jugar en ambos lados, se usaban por ambos de ellos. Ellos decían que los Braithwaites... Hey, hold up. Esto no se siente correcto. Ahora no se siente correcto? Podría haber dicho... ¡Vale! 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 coño coño joder otra vez no que pasa i i i i i i i i i We need to get into this store, Morgan. You wanna cross me, do you? I wanna hit him from the other side. You're getting sloppy, Morgan. You see that window in Sean's skull? Don't talk to me about sloppy. Better in here, not there. And they're gonna dismiss. You sure about it? Venga. I feel you. Thinking the craze might be onto us, after all. Now it's sinking in. Much for loot. What damn loot? We ain't getting out of this with nothing. That's assuming we even get out of here. Of course we're getting out of here. This is you and me, Morgan. We always get the job done. Done. You called? Getting the job done. See that? Those cowards. Run and away. Looks like most of them. Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell is he? Madre mía, qué matanza. We'll find them later. Come on. Sheriff Gray. You need to get a hold on this town. It's going to hell. Who do you think you are? A bunch of two-bit thugs from God knows where? You're so dumb to think we don't know what you've been doing. I'm out, Sheriff. It's over. We put down far worse than you. A hundred times over. This is the Gray's town. Always has been. Always will be. Only Gray's I see left around here is you. You want us to come out? We'll come out. Oh, Bill. Gun's on the ground now. Both of you, don't do it. You know, we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? You want to do it? No, I don't know. Oh, poor John. Oh, poor John. What a desperdiciel. You're a good kid. Well, how old the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't lack us. We destroyed their farm. Should I go on? No, 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 no. No lo haré. ¿No lo haré? Ok, cowpoke. ¿Vale? Take the boy's body. Very improper someplace. Quiet. Micah. A lo mejor que yo no hablo por un momento. Ha ha ha. Estoy tan preocupado por ti. Get out of my side. Puey de fútbol. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. Bueno. Vaya misión, gente. Vaya misión. Vaya perdida también. Muy bien. Espero que les haya gustado el video, gente. Estoy un poquito impactado con esto. Ya saben. Suscríbanse. Denle un me gusta. Comenten. Compartan. Y... Nos vemos en el siguiente video. Venga, gente. Hasta luego. Tres. Vamos a ver. Vaya. 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 Gracias.